Las madres de familia beneficiarias del programa del Vaso de Leche del Comité Víctor Raúl del Distrito del Tambo presentaron sus bolsas ecológicas con bordados para recibir los alimentos del programa que distribuye la Comuna Tambina. Primero el rafael y el cantoneo, después ya con el crochet, con crochet y tejer la lanita, la letra. ¿Y la bolsita esta bolsita para qué te sirve? Es para recibir nuestra leche, para el vaso de leche. ¿Qué le dirás a las mamitas de otros vasos de leche de aquí del Tambo, mamá? A igualito pueden hacer ya dos años, el otro año nos ha hecho por moradita o de amarillo. Muy bien, mamita. ¿Qué le dirás al alcalde que está impensando también esto en el distrito? Gracias al alcalde por un vaso de leche que nos da. Este material ecológico tiene la finalidad de reducir la contaminación ambiental por el uso de bolsas de plástico, las que a diario son arrojadas en la vía pública como desperdicios y muchas veces con contenido o restos de comida, generando contaminación y focos infecciosos, atentando contra la salud de la población. Buenos días, joven. Yo lo he hecho en la bolsita de reciclable, he utilizado cintas de colores, he utilizado una lana de color verde, como usted verá, para que pueda dar realce al color amarillo. ¿En qué utiliza esta bolsita? Lo utilizo para hacer compras, también para el recojo del vaso de leche. Finalmente, ¿qué le diría al alcalde que está impensando el tema del reciclaje también en el distrito del Tambo? Qué bueno, para así evitar la contaminación, ¿no? Sí. El coordinador del programa Vaso de Leche del Distrito del Tambo, José Palma Gala, manifestó que esta propuesta se logró gracias a la predisposición de las madres, quienes han desarrollado los trabajos manuales, de esta manera rehusando y reciclando los costales de los alimentos que distribuye el programa. Se ha estado trabajando en coordinación con las beneficiarias del programa Vaso de Leche y en este caso, en la presentación del comité Víctor Raúl Laya de la Torre, se han hecho los trabajos de elaboración de bolsas ecológicas a través de materiales reciclados, si bien es cierto, con materiales costales que se han entregado los alimentos del programa, y han hecho un trabajo a través de bordados, tejidos con estos materiales. Entonces, esto con el fin también de que pueda ser utilizado en el aumento del recojo de sus alimentos, ¿no? ¿Cuánto tiempo vienen desarrollando estas bolsas ecológicas? Bien, el trabajo, como lo vuelvo a repetir, en coordinación también con la promotora del sector, lo desarrollan periódicamente en cada reparto que se haga de los alimentos, ¿no? Y anualmente se hace este tipo de trabajo. Lo llamamos bolsas ecológicas, y están elaborados a base de costal de avena y son bordados con hilos de colores. Anualmente las mamitas desarrollan este trabajo para que puedan llevar sus productos, y no solamente del producto del vaso de leche, sino también con las bolsas pueden hacer sus compras en la tienda. ¿Qué materiales utilizan exactamente, Gabriel? El material principal que es reciclado, pues, son los costales de los alimentos, hubo otro costal que también puedan tener las beneficiarias, y el material, pues, vendría a ser las lanas con lo que hacen el bordado, ¿no? ¿Solamente este comité desarrolla o todos los comités están desarrollando este trabajo? A nivel del distrito, se encuentran realizando en su gran mayoría estas bolsas, y no solamente estas bolsas, sino también algunos otros tejidos, ¿no? Pero en esta oportunidad presentamos lo que han estado elaborando los beneficiarias.